Música Queridos amigos y amigas Me llamo Julio C.C. Vibarra, como ustedes saben Estoy de vuelta De un largo periplo Que ha tomado más de un año Este comenzó en septiembre de 2002 Luego de haber recorrido Chile Resulta que caí al hospital A la UCI Y estuve 21 días en coma 21 días Y que estuve entre la vida y la muerte Después de eso salí del coma Pero mi mente todavía estaba Dando vueltas Y me costó mucho Volver a A ser Un ser pensante Y sintiente como soy Casi siempre Enseguida tuve una Una úlcera por presión Una escara De tres centímetros Que me obligó A estar postrado Durante siete meses De este año Así que recién el proceso Terminó en julio Del año 2023 Y De nuevo Volver a recuperar Mi estado físico Mi estado mental Ha costado un poco Así que Aquí estoy De nuevo Con ganas Con salud Física y mental Para Comenzar de nuevo Mi labor De siempre Durante este periodo He tenido tiempo De pensar Y de recordar Y de recordar A un gran amigo Como fue Eric Polhamer Como Yo también estuve En la vida y la muerte Pude sentir Lo que sintió Eric Y Reflexionar sobre Sobre cómo Solvió El tener un tumor En la cabeza Maligno Decidió ser valiente Y enfrentarlo Como siempre Por hombría Con virilidad Y enfrentó La muerte De frente Mucha gente Podría decir Que Eric se murió De un tumor En la cabeza Pero él murió Como un Gran hombre Un gran poeta Que dejó Un legado Enorme Para Los jóvenes De Chile Y del mundo Lo recuerdo Con mucho cariño Con mucho amor Creo que al final De su vida Yo Lo conocí Y nos quisimos Mucho Y ese cariño Nos llevó En el alma Como un gran Tesoro Ahora Les quiero leer Un poema Que se llama Charpe Dice así Cuando muere Un amigo Algo se rompe Dentro de uno Derramando Las lágrimas Contenidas Que recorren Nuestro cuerpo Hasta calmar El ardor Provocado Por el dolor Y la pérdida El dolor Se siente Como si nos hubiesen Amputado Brazos Y piernas Cocidas Nuestras bocas Ojos Y oídos Para que los alaridos Reboten En las paredes De uno mismo Y se queden Allí Repicando Así se siente Por un amigo El llanto No basta Para sanar La carne Viva Se putrifica Y el cerebro Además de escuchar Este aullido Infinito Huele Siente La descomposición De la carne Tiene plena Conciencia De que la tierra Que habita Está siendo Arrasada Por el fuego Que es lo que Queda entonces La energía Original De lo que Está Hecho El universo Un cuerpo Espiritual Que es guiado Por el pensamiento Que lo mueve A voluntad Dominando La energía Combinándola Actuar Para trascender El momento Diseñando Un nuevo Espacio Y tiempo En donde Encontremos A los seres Perdidos Les tomemos Las manos Y los abracemos Como una señal Que no estamos Solos En el universo Y juntos Experimentar Un momento De paz Que así Sea Y por último Queridos amigos Y amigas Quiero comentarles De lo que Pretendo hacer A continuación Quiero Sentir Mi labor De rescatar A los poetas De las comunidades De las comunas De las aldeas De Chile Creo que es una labor Que toma años Pero Necesaria Porque Chile Es un país De poetas Es el país Que tiene más poetas Por metro cuadrado Y es un país Que tiene Que enseñarle Al mundo Un poema Así que Trabajaremos Por eso En lo que Nos queda De vida Les agradezco Por escucharme Y Nos veremos En una próxima Ocasión Chau Chau